Al fin Bienvenido Pache Seguro adivinas que soy alguien No, el honor es uno Ven, siento Supongo que ahora te debes estar sintiendo un poco como Alicia Cayendo por el agujero de Conejo Algo así Puedo verlo en tus ojos Tienes la mirada de un hombre Que acepta lo que ve Porque está esperando despertar Irónicamente hay algo de cierto en eso ¿Crees en la publicidad, Pacho? No ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mis compras Sé exactamente a lo que te refieres Te explicaré por qué estás aquí Estás porque sabes algo Aunque lo que sabes no lo puedes explicar Pero lo percibes Ha sido así durante toda tu vida Algo no funciona en el mundo No sabes lo que es Pero ahí está Como una astilla clavada en tu mente Y te está enloqueciendo Esa sensación te ha traído a estar ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Gestalt? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Gestalt nos rodea Está por todas partes Incluso ahora En esta misma habitación Puedes verla si miras por la ventana O si enciendes la televisión Puedes sentirla cuando sales a trabajar Cuando vas al mercado Cuando pagas tus impuestos Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos Para que no veas la verdad ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Pacho Igual que los demás Naciste en una prisión Que no puedes evitar Dejar atrás O correr Una prisión para tu percepción Por suerte Si se puede explicar Lo que es Gestalt Podrás verla con tus propios ojos Es tu última oportunidad Después ya no hay marcha atrás Si tomas la píldora azul Termina la historia Despiertas en tu cama Y crees lo que tú quieras creer Con la roja te quedas en el país de las maravillas Y te enseñaré hasta donde lleva la madriguera de Conejo Recuerda Solo te ofrezco la verdad Nada más En esta imagen quizás Estás viendo a un soldado griego O a un jugador de golf Ninguna de las dos es real En realidad allí no hay ni un soldado griego Ni hay un jugador de golf Esta es la ley del cierre En la ley del cierre Tu cerebro tiende a cerrar las formas Para tener estructuras coherentes ¿Ves cómo tus sentidos te engañan? ¿Ves cómo tu cerebro construye tu percepción? ¿Crees que lo que ves es realmente lo que existe? ¿O lo que está allí? ¿Ves esta pintura de Escher? ¿Sabes qué es lo que está arriba Y qué es lo que está abajo? Este es un excelente ejemplo Para el principio de la buena forma Tu cerebro percibe esta imagen Como una imagen correcta Es un castillo Tiene sentido Sin embargo Si detallas las particularidades Te vas a dar cuenta De que esta imagen no tiene sentido Ni siquiera tiene un derecho Así es como trabaja tu cerebro Tu cerebro completa los elementos Y le da una coherencia Para hacerlo lo más sencillo Y fácil de entender posible ¿En esta imagen qué ves? ¿Ves la copa? ¿O ves los dos rostros Uno frente al otro? Esta es la ley De la figura fondo Vamos a llamar figura A lo que tu cerebro Pone en primer plano Es decir Donde pone su atención principal Y fondo A todo aquello A lo que no está prestando atención El cerebro Tiende en las imágenes A darle Prelación A una imagen Sobre la otra De eso se trata esta ley Y esto lo podrás ver En muchas marcas ¿Te gusta el fútbol? Si lo disfrutas Sabrás que el fútbol Es un deporte de equipo De grupo Precisamente Así como la agrupación De estrellas Que conforman El logo De la liga de campeones ¿Te habías fijado? Realmente ese logo No es un balón Ese logo Son bastantes estrellas Que agrupadas Forman esa figura Que tú entiendes Como un balón A partir del contexto Esa es la ley de agrupación ¿Ves esta imagen? Quizás te genera Una sensación De perspectiva Una sensación De espacio De profundidad Pues bien Como en las imágenes anteriores Aquí no hay nada de eso Esa es una construcción Que hace tu cerebro A partir De la ley De la continuidad En la cual Desde la continuación Consecutiva De estas imágenes O de estos pequeños rectángulos Tú generas Una sensación De profundidad Porque lo ves todo Como un solo elemento Sonrisa O botellas ¿Qué ves tú? Esta es la ley De la semejanza En la ley De la semejanza Tu cerebro Agrupa los elementos Que son iguales Y los convierte En una sola figura Por eso es que A partir de tus referentes Puedes ver Estas botellas Como una sonrisa Y no como Una simple agrupación De botellas Esa imagen Te dio sed En la siguiente imagen Quizás Estás viendo Un carner Quizás Lo estás viendo Completo Como una figura Íntegra Sin embargo Él no está Completo Si te fijas Bien Él está dividido En dos partes Que son perfectamente Simétricas Ese Es el principio De la simetría En el cual Dos imágenes Que son simétricas Tu cerebro Las entiende Como una sola Quizás Estas imágenes No te parecen Como cintas Anudadas O como que Unas están Por encima De otras Y van hacia Direcciones Opuestas Bien Esa es la ley Del movimiento Común En la cual El cerebro No toma Los elementos De forma individual Sino que Los agrupa Pero a diferencia De otras leyes Los agrupa Con una intención De dirección De dirección Es por esto Que en estas Obras Puedes ver Como unas Van hacia un lugar Otras van Hacia otro lugar Y generan Unas sensaciones Direccionales Y espaciales Te ha pasado Te ha pasado Que en algunas Fotos Sientes Que te ves Más bajito Y en otras Sientes Que te ves Más alto Esto puede ser Por la ley De contraste En la ley De contraste Nosotros Tendemos a Comparar Los elementos Con su entorno Que quiere decir Que en esa foto En la que tú Te sientes Más bajito Posiblemente Te la estabas Tomando Con personas Más altas Al contrario En esa En la que te sientes Más alto Posiblemente Es porque Las personas Que te rodeaban O te acompañan En esa foto Eran mucho Más bajitas Que tú Esto lo podemos Ver en otros Ejemplos Desde la imagen Como te comenté Al principio Las leyes De la percepción Están en Todas partes Y ahora Vas a tener La mente Más abierta Para darte cuenta Con tus propios ojos Y saber La verdad Para Usa Humanitas Tú Eres el elegido Y si quieres Aprender más Y expandir Más tu mente Y conocer Aún más Verdades Te invito A que sigas El canal De la universidad Y te llenes De conocimientos